Estás viendo Política TV E.C. El Centro, el diario informativo de la región del Maule Hola, mi nombre es Margarita Soy profesora de educación física y entrenadora personal Y hoy en el programa de fitness en casa Realizaremos una rutina práctica, simple Con muy pocos implementos Pero que vamos a trabajar nuestro cuerpo por completo Esta rutina nos enfocaremos en el abdomen En el tren inferior y en el tren superior Así que una rutina full body para que practiques en tu casa Para comenzar la rutina del día de hoy Necesitaremos una silla y un espacio en el cual nos podamos mover No mucho, con este espacio está suficiente Y comenzaremos Comenzamos un poco nuestra movilidad articular Siempre preparando nuestra articulación de nuestro tobillo Cambiamos al otro lado Elevamos los talones hacia arriba Eso es Movemos en círculo la cadera hacia un costado Y círculo al otro Nos vamos un poquito más arriba Flectamos de un lado al otro Eso es Lleva los codos arriba y atrás Y adelante Lista nuestra movilidad articular Comenzamos con el calentamiento Vamos a elevar las rodillas hacia arriba Chocamos con nuestro codo al contrario Y contamos 20 repeticiones Sube 4, eso es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dale un poquito más Últimas Muy bien Ahora elevamos los talones hacia arriba Llevamos brazos adelante y atrás Y ahora nos vamos con un ejercicio un poquito más elevado Vamos a aumentar un poquito nuestra temperatura corporal Llevando saltos Salto arriba Abajo Lo vamos a hacer rápido, rápido, rápido en tu casa Dale, vamos Arriba Muy bien Y seguimos aumentando la temperatura corporal Acá en fitness en casa Tomamos acá nuestra silla La que hoy vamos a ocupar Y realizamos movimientos de rodilla Hacia lo más próximo a nuestro pecho A nuestro abdomen Y vamos hacia arriba Comenzamos lento Tomamos la técnica Y ahora lo hacemos un poquito más rápido Muy, muy bien Ya nuestra temperatura empieza a aumentar Y repetimos los 3 ejercicios que hemos hecho hasta ahora Nos vamos con el primero Sube Cambia Segundo Lleva los talones hacia arriba Con fuerza Estira los brazos adelante Lleva los codos hacia atrás Y vamos con los saltitos hacia arriba Y luego en la silla Vamos Muy bien Y nos vamos a la silla ahora Dale, dale, dale Comenzamos De menos a más Ya lo tienes dominado Acelera un poquito más Vamos Vamos Súper bien Eso es Tomamos un poquito de aire Respiramos Y repetimos la última vez Este calentamiento Vamos Hacia arriba Bien Sube los talones Hacia arriba Vamos Espero que estés Realizando todos estos ejercicios en casa Y nos vamos con los saltos Hacia arriba Listo Preparados Vamos Dale Muy bien Vamos a la silla Y De menos Y ahora aumentamos un poquito más Muy bien Y tomamos Una pequeña pausa Para comenzar Nuestro entrenamiento Superior Abdomen E inferior Pensamos con el primer ejercicio De dren superior Vamos Ubicamos nuestra silla En un lugar seguro Ubicamos los dedos Mirando siempre Hacia nuestros glúteos Las piernas deben ir separadas Al ancho de las caderas Y los dedos Como dije Mirando hacia nuestros glúteos Primero vamos Flexión De codo Hacia atrás Bajamos Y subimos Realizamos 15 repeticiones Listo Preparado En casa Dale Comienza Súper bien Súper bien Ahora nos vamos al piso Seguimos trabajando Tren superior Atento Frimax Servicio técnico Reparación Mantención E instalación También contamos Con venta de insumos En el área de climatización Y aire acondicionado Somos Frimax Tu aire Tu espacio Tu opción Despejamos un poco Acá Nos ubicamos En una superficie Cómoda Alfombra Puedes poner Una colchoneta Un mat Lo que tu tengas En casa Para realizar Este ejercicio Apoya rodillas Recuerda que Esta es una rutina Para Principiantes Y con muy pocos Implementos Apoya rodillas Meto la cadera Hacia adentro Aprieto el abdomen Y realiza Una flexión De codos Hacia el lado Vamos Comienza 15 repeticiones Dale, dale Súper bien Y hemos realizado El segundo ejercicio De tren superior Ahora nos vamos Al abdomen Vamos a ocupar Nuestra silla Y nos vamos A sentar Manos firmes Al costado Levantamos rodillas Arriba Y realizamos Extiendo Vuelvo Lo más firme Que puedas Sostén La silla Lo más firme Que puedas Y voy Súper, súper bien Ejercicio Abdomen Apreten el abdomen Cuando hagan este ejercicio En casa Ahora seguimos Trabajando Abdomen Sube Elevamos Rodillas Y llevamos Rodillas Hacia lateral Y vamos Uno Recuerda Siempre Preocuparte De tu respiración Inhala Y cuando Lleves rodillas Afuera Exhala Súper bien Súper bien De nuestro cuerpo De nuestro cuerpo Que es nuestro tren Inferior Trabajo De sentadillas Seguimos trabajando Con nuestra silla Los pies Los pies Los pies Los pies Los vamos a separar Al ancho De las caderas Manos pueden ir acá Cruzadas Y vamos a hacer Sentadillas Vamos a tocar Solo el borde De la silla Y nos vamos a poner De pie Así generamos Un ángulo De 90 grados Y trabajamos Full 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 Piernas Glúteos Así que vamos Actívate Y comienza Las sentadillas Conmigo Muy bien 15 Recuerda Recuerda Que estamos Haciendo 15 Repeticiones De todos Los ejercicios Nos ubicamos En el respaldo De la silla Pies separados Vamos a trabajar La parte posterior De las piernas Pantorrillas Este ejercicio Sirve para Ayudar a prevenir Várices Y para trabajar Nuestra pantorrilla Parte inferior De nuestra pierna Dije Pies separados Levantamos Los talones Sin doblar La rodilla Vas a bajar Y vamos a volver A subir Y también realizamos 15 repeticiones De este ejercicio Ya Espero que Hayas revisado Toda Toda La serie Conmigo La repetimos Una vez más Prepárate Comenzamos acá Silla entonces Trabajo de tríceps Superior Listos Listos Preparados Nos vamos Pies separados Toma aire Flexión Y botamos abajo Super Nos vamos Al piso Ahora Trabajo Trabajo de Flexiones De brazo Apoyamos rodillas Nos ubicamos Acá En el piso Y Hacemos una flexión Metemos la cadera Hacia adentro Apretamos El abdomen Y bajamos Dale Eso es Terminamos entonces Con nuestra parte De brazos Seguimos con el abdomen Apoya brazos Extiende piernas Y trabajamos Abdominal Muy bien Ahora mantén Rodillas arriba Abre Y cierra Súper bien Y nos vamos Con el tren Inferior Y luego viene La pausa Brazos acá Y bajamos Súper Y nos vamos A la parte Posterior De la silla Y elevamos Los talones Súper Súper Bien Hemos terminado La primera parte De nuestro entrenamiento Damos espacio A los auspiciadores Así que Y continuamos Continuamos entonces Con la rutina Del día de hoy Que está Full full body Para trabajar Todo nuestro cuerpo Estamos por Política TV En fitness en casa Así que No te puedes perder Estos ejercicios Que están De infarto Seguimos trabajando Brazos Abdomen Y tren inferior Comenzamos Nos ubicamos En el piso Llevamos los dedos Mirando hacia nuestros glúteos Piernas separadas Atrás Juntamos un poquito Nuestras manos Y hacemos flexión Hacia atrás Flexión Y vuelvo Tratando de no tocar Con nuestro codo El piso Bueno Ahí vamos Dos Realizamos 15 repeticiones Por cada ejercicio Muy bien Ya realizamos Las 15 repeticiones Ahora nos cambiamos Vamos a hacer Trabajo de plancha Abdomen Y fortalecimiento De brazos Así que Vamos Prepárate Separamos Atrás Los pies Al ancho De nuestras caderas Los brazos También Acá La mano Siempre debe ir Alineada Con tu hombro Y desde acá Tocamos Nuestro hombro Contrario Mano derecha Hombro izquierdo Y seguimos Dos Aprieta el abdomen Lo importante Lo importante de este ejercicio Es que tus caderas No oscilen Hacia los costados Súper bien Súper bien Espero que lo hayas realizado Que hayas sentido El calor acá En la zona abdominal Y el trabajo De los brazos Seguimos entonces Trabajo Nos queda El de las piernas Tren inferior Vamos a ubicar Nuestra silla Seguimos trabajando Con este implemento Que tenemos Todos en nuestra casa Separamos los pies Y elevamos La pierna Hacia el lateral Tomamos aire Eleva Cuando lleguemos arriba Tratamos de retardar Lo que más podamos La llegada al piso Contrae los glúteos Súper bien Realizamos 10 Y 10 Con la otra pierna Y llevamos Hacia arriba Bien Extendida Y bajamos Muy bien Espero que hayas sentido El calor El calor en los glúteos En los abductores El trabajo Y para finalizar La rutina Vamos a hacer Un ejercicio Más de piernas Llevamos la rodilla Hacia adentro Firme el movimiento Y llevamos Hacia atrás Eleva Lo que más puedas Contrayendo Siempre el glúteo Muy bien Y hacemos el cambio Rodilla al pecho Hacia arriba Y lleva atrás El calor en los glúteos Y la rodilla al pecho Y la rodilla al pecho Y la rodilla al pecho Y no te olvides Seguirnos en nuestras redes sociales Soy la profesora Margarita Mi red social es Arroba Margarita Paz Y la red social De Política Es arroba Política TV.cl Así que Te esperamos En los próximos capítulos De Fitness en Casa Este espacio Es presentado por Estudios Legales Especialistas En Derecho Laboral Y Derecho Regulatorio De los Recursos Naturales Visítanos en www.estudiolegales.cl O escríbenos A contacto Arroba Estudiolegales.cl Talcabox Alimentación Saludable Visítanos en La calle Tres Oriente Entre Uno Norte Y Uno Sur En la ciudad de Talca Freemax Tu espacio Tu aire Tu opción Escríbenos a Servicios Guión bajo Freemax Arroba Hotmail Punto com